¿Qué tal? Muy buenos días, estamos ya en la segunda hora informativa a través de las pantallas de Canal N y de inmediato nos vamos con el reporte de nuestro compañero Yair Bardales porque hay un grupo de maestros, un grupo de trabajadores de la educación en Villa El Salvador que están siendo extorsionados a puertas del reinicio seguro a clases. Vamos a verlo. Gracias.